Con Francisca vamos a compartir algunos rasgos muy especiales de ese origen congregacional y en este primer momento permítanos evocar la vida de cuatro extraordinarios misioneros que el Señor llamó para que le siguieran y llevaran a cabo la misión que les había de encomendar. ¿De quiénes hablamos? Primero de un religioso Agustino Recoleto, hijo de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Es Fray Francisco Javier Ochoa Ullate, quien nació en Monteagudo, Navarra, en el año 1889. Este es dado para ubicarlo en la historia. Ingresó al noviciado de la Orden de Agustino Recoletos, que estaba en Monteagudo, en el año 1906. Su formación y diversos destinos marcaron toda una experiencia de vida como religioso, misionero, sacerdote y obispo. Fue destinado a América, Europa y Asia. En el año 1919, fue destinado a la isla Corregidos, en la bahía de Manila. Luego va a Shanghái en el año 1920. Aquí comienza una etapa clave para nosotras, año 1920. En el año 1923, Monseñor Takoni, obispo y vicario apostólico de Kefong, China, ofreció una parte de su vicariato, porque no tenía personal para atenderlo. Monseñor Ochoa fue designado por sus superiores para ir a tratar el asunto. Y en el año 1924, fue nombrado delegado provincial del territorio confiado por la Santa Sede a la provincia de San Nicolás de Tolentino. Posteriormente fue prefecto apostólico, vicario apostólico y obispo de este lugar. Se entrega a la misión, día a día. Busca los recursos y formas de hacer llegar a los cristianos, el mensaje de Jesús, la buena noticia. Utiliza las formas más creativas. Una de ellas organiza una escuelita de inglés, pequeña pero efectiva. Monseñor Francisco Javier Ochoa era una persona autaz, organizada, con visión de futuro. Uno de sus objetivos en la misión que se le había encomendado era responder a la restauración de la iglesia y acrecentar la labor misionera de la orden en China. De los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer los misioneros fue el aprendizaje del chino mandarín. Y con todo el interés lo hicieron, pues era la única forma de atender mejor a los cristianos que llegaban de lejos a la misión, dice Monseñor en uno de sus escritos. Ya tengo ganas de saber el chino para ir haciendo algo por estas pobres almas. A mí me conmueve el ver a los pobres catecúmenos y cristianos venir 40 y 50 kilómetros a pedir al Padre un catequista, uno que haga las feces del Padre. Para poder seguir adelante en su labor misionera, crea todo un proyecto de construcción en la misión. Esto también le traerá grandes quebraderos de cabeza. Sin embargo, él considera que esto servirá a los cristianos y a los misioneros. A la vez que va restaurando la iglesia física, lo hace con la iglesia espiritual. Organizaron en esos tiempos 11 núcleos parroquiales. Edificaron en ellos casas para los misioneros, iglesias y capillas, botiquín, escuelas, hospederías, locales y medios para la santa infancia, la escuela de catequistas. El número de fieles experimentó año tras año un rápido crecimiento. En 1930, ante la inmensa necesidad de la misión, con gran ilusión, busca por un lado y por otro, religiosas que les presten ayuda en su perfila. Por escrito y personalmente, invita a misioneras de vida activa, pero no obtuvo respuesta. Puso toda su confianza en el divino corazón, su mejor confidente y en San Agustín. Es así que llamó a las puertas de sus hermanas Agustín a Recoletas de vida contemplativa. Y con gran sorpresa suya, precisamente allí encontró eco a su llamada. Se ofrecieron misioneras de seis conventos. Finalmente, las tres madres elegidas para la misión de China fueron. Madre Esperanza Ayerbe de la Cruz nació también en Montiagudo y ella del convento de la encarnación de Madrid. María Ángeles García y Carmen Ruiz de los Coros Cristi de Granada. La historia vocacional de cada una de ellas también está llena de amor de Dios y de esos misteriosos designios que nos dicen que todo es providencia. ¿Por qué esa respuesta en los conventos de clausura? El Papa Vioense estaba dando gran impulso a la obra misional bonificia. La Madre Carmela cuenta que en el convento de Coro Cristi se leía la revista Todos Misioneros, editada por nuestros hermanos misioneros en China. En los conventos de clausura, la tierra estaba abonada y la simiente germinaba hacia las misiones. Así que en febrero de 1931, nuestras madres reciben el crucifijo misionero, postradas ante la Virgen del Camino en Montiagudo y en marzo de ese mismo año embarcan en el puerto de Barcelona hacia China. En la misión nuestras queridas madres con los demás misioneros visitan enfermos, encarcelados, dan de comer al hambriento, forman a las futuras religiosas chinas, acogen a las niñas abandonadas, trabajan en la santa infancia. Tuvieron la responsabilidad de la formación de novicias y catequistas, pero el trabajo se multiplica. Monseñor Ochoa acaricia en su proyecto misionero la posibilidad de enviar nuevamente dos de las hermanas a España para fundar un noviciado que nutra de misioneras la misión de China. Con ocasión de algunos imprevistos salen para España, Madre Esperanza y Madre Carmela en 1940, quedando sola en China, Madre Ángeles. Ya en España, estas religiosas sin dinero y sin cartas credenciales en plena bosquera tocan puertas en diferentes lugares y después de muchas dificultades y estrellas, abren un noviciado en Montiagudo, Navarra. Fundado el noviciado y con la casa llena de novicias, con la ilusión de ir a China, hubo que desviar el rumbo hacia otros lares, ya que en 1943 las puertas de este país quedaron cerradas por causa de la guerra chino-japonesa. Y van surgiendo nuevas fundaciones en España y América. Hacemos un paréntesis. Aquí retornamos nuevamente a 1935. Monseñor Ignacio Ramírez, Agustino Recoleto también, obispo en Brasil, tomando el ejemplo de Monseñor Ochoa, llevó a Brasil tres monjas de clausura, siendo misioneras en el corazón de Labria, Manaus y Río de Janeiro. Con el tiempo, esta experiencia se unirá a las misioneras de China, creciendo también en vocaciones. Sale en el convento de Vitigudino, la Madre Adelaida, en Madrid la Madre del Buen Consejo y María Sagrario en Pamplona. Monseñor Ochoa, a su regreso de China, viendo la labor realizada por las misioneras, abrió a Roma para que se diera la separación de las Filipinas, a la que fueron admitidas para continuar su vida consagrada fuera de la clausura. Y la Sagrada Congregación de Religiosos, por su parte, examinando y evaluando el crecimiento y la evangelización de las hermanas, expide el decreto de la erección canónica de la congregación el 18 de enero de 1947. Por eso, esta es nuestra fecha de aprobación. Quedando constituida la congregación de Agustinas Recoletas Misioneras de María, por las hermanas de España, Brasil, Colombia y Madre Ángeles Lucía, que se encontraba en China, hasta 1948, en que regresó a España. Monseñor sale de la misión en 1948, muy enfermo. Y en España sigue acompañando y cuidando de la congregación que nació para servir a los más pequeños en China y donde el Señor ha querido enviarnos. En el año 1955, también hay un acontecimiento significativo. Se une a la congregación las Agustinas Recoletas Terciarias de Cali, en Colombia. Un convento de muchos años que por la providencia divina se uniría a la naciente congregación para ensanchar el campo misionero. Aparece muy claro en nuestra historia el impulso misionero que dio el Espíritu Santo a la congregación en la persona de nuestro fundador y confundadoras y de todas las religiosas que a lo largo de estos 74 años, abandonados por Cristo, se dejaron seducir por él. Dóxiles a la llamada del Padre y a la emoción del Espíritu, elegieron este camino de especial seguimiento para dedicarse a Cristo con todo el corazón, ordenando toda su existencia al servicio del Evangelio. Creativo fue el ideal de Monseñor Ochoa. Creativa fue la respuesta de tres monjas de clausura que valorando su forma de vivir la consagración y la clausura, no rehusaron el llamado a una vida misionera más allá de los límites culturales, lingüísticos, geográficos, religiosos y sociales. Y todo ello sin miedo al riesgo, sin miedo a perder, sin seguridades, al abrigo solo del Espíritu Santo, cuyo dinamismo relacionario se activó desde el amor. Reconocemos y damos gracias al Señor porque nuestro caminar ha estado siempre unido a la gran familia Agustino Recoleta. Con la orden existen muestras de verdadera fraternidad. Mantenemos cercana relación con nuestras hermanas Agustina Recoleta de clausura. El lema que nos legó nuestro fundador expresa la razón de ser de una misionera Agustina Recoleta. Dánle solo a Dios el honor y la gloria. Y quie guang ru, ke rung yao, gui yu shang ru. La historia de nuestra congregación no termina aquí. La historia continúa. Pero encontramos en esta raíz la fuerza vital. Aquí vamos siempre a beber de esa experiencia misionera de nuestro fundador y cofundadoras. Hemos querido hacer una pequeña semblanza de ese primer momento. Y ahora vamos a darle continuidad a compartir desde ese origen que se fue creando, esas pautas y orientación que fue dando nuestro fundador y cofundadoras a un carisma. Isabel les va a compartir ahora cuál es el carisma de las misioneras Agustinas Recoletas. Buenas tardes, mi nombre es Isabel, como decían las hermanas. Soy de República Dominicana, soy juniadora de último año y me encuentro en la comunidad de Las Gavias. Y como decían otros hermanos, ese carisma todavía sigue vigente presente en la historia, en el acontecer de cada día. Y la aventura continúa, o sea, el Señor sigue haciendo en cada una de nosotras y pues el nombre de nuestra congregación como tal es Misioneras Agustinas Recoletas. Y en él se condensan tres elementos fundamentales de nuestra identidad. Nosotros somos una congregación misionera, por tanto pues estamos abiertas a las necesidades de la iglesia, de los hombres, allí donde se nos necesiten. Nuestro carisma también, como tal misionero, pues exige de cada una de nosotras disponibilidad para ir a transmitir la fe, no solamente donde se conoce, sino también ir afianzando la fe en aquellas personas que se van arraigando a Dios donde la fe, como dicen, está un poquito más débil. Hay personas que se van cada día olvidando de Dios y lo vemos también presente en estos tiempos actuales que estamos viviendo. Nosotras como tal también sentimos esa necesidad profunda de que el ser humano se sienta amado por Dios y lo sienta de una manera sencilla, una manera cercana, sabiendo que para el ser humano no hay mejor manera de ser feliz que viviendo como tal el Evangelio. Esta dimensión como tal exige un encuentro, un salir al encuentro del otro. Nosotras como misioneros estamos llamadas a salir al encuentro del otro, escucharle, estar atenta a la necesidad de que van surgiendo día a día. Es abrazar como la realidad del que sufre, es mirar y nosotras también desde esa realidad poder contemplar el rostro de Dios en esta persona con la que nos encontramos, principalmente con la más cercana en nuestras comunidades, que es la primera base o fuente de misión. Y también desde esta misión sabemos que el Señor nos va diciendo día a día que vale la pena pues seguir apostando por él y a pesar de las dificultades que se vayan presentando, que sabemos siempre que a veces hay muchas, y pues saber permanecer en esa misión que hemos recibido de Dios desde el principio. Nadie dijo tampoco que fuera fácil, pero tampoco el Señor cuando le dijo a los discípulos tampoco le dijo que sería imposible. Entonces vamos en ese camino agarrado de la mano de Dios. También tratamos de ser, pues ser misionera no tanto desde la ser, sino desde el ser. Otro rasgo de nuestra identidad es la fraternidad, o sea Agustina. Sabemos que como Agustina nosotros vivimos al estilo de San Agustín, que fue un gran santo. Que vivió muy arraigado en la comunidad y nosotros también como San Agustín, siguiendo ese estilo de vida, tratamos de vivir esa amistad en comunidad. Sabemos que San Agustín su idea era como tal vivir como los primeros cristianos, que vivían unidos, buscaban a Dios. Y según esa amistad que vamos fomentando día a día, pues nos va ayudando a crecer, a entretener un poquito la comprensión y la sinceridad mutua entre cada una de las hermanas. Para nosotros sabemos que como Agustina la fraternidad es fundamental. Y sabemos también que tratamos de vivir esta fraternidad en medio de un mundo que está dividido. Y nosotras desde esa, viviendo en comunidad y viviendo esa alegría como San Agustín no la dejó esa forma de vivir, también invocamos al mundo a aquellos 60 llamados que es posible vivir esta fraternidad. Nosotros también la vivimos y desde ese testimonio, pues tratamos también que las personas puedan contagiar esa chispa de alegría en las personas. Y como Agustina, también pues tratamos de despojarnos de todo y de centrarnos de nosotras mismas para ver las necesidades de las hermanas. O sea, ver más allá de las experiencias, valorando el esfuerzo de cada una. Sabemos que nosotros también somos de diferentes culturas, entonces valorando cada detalle, cada cosita de las personas, teniendo esa empatía con las hermanas, pero con misericordia, con sencillez, con ternura, con cercanía, siendo pacientes y también tolerantes. Y nosotros también sabemos que tenemos cada día en la sociedad, tenemos que ser signos y antorchas que vayan encendiendo esa hogar en los corazones de cada una de las personas, de que no se olviden que hay un Dios para que ellos realmente puedan poner el corazón tanto en las cosas interiores y no en las cosas externas. Y con nuestra vida también, pues sabemos que a veces no hace falta hacer muchas cosas, sino desde esa alegría que se va transmitiendo, pues la persona ve que realmente nosotros vivimos esa fraternidad muy centrada en Dios. O sea, la fraternidad mayormente brota de ese encuentro con Dios. Y muchas de las virtudes que nos caracterizan, pues son cuatro virtudes, la caridad, la sencillez, la alegría y la humildad, como nos decía nuestro fundador Monseñor Francisco Javier Ochoa, que nuestras monjitas realmente puedan vivir estas cuatro características. La otra dimensión, pues la dimensión recoleta, pues yo creo que estas tres dimensiones están muy conectadas, porque realmente si yo no tengo un encuentro con Jesús, yo realmente, si yo no tengo cimentada una relación con Dios, pues la acción no va a brotar. Primero está ante la oración y la acción. Entonces de ahí brotan, para yo poder darme a los demás, darme a las hermanas, primero tengo que tener una cercanía, pero muy cercana, de encuentro con Jesús, con ese maestro interior que siempre habla. Y es en el día a día, como recoleta, pues teniendo un espíritu de silencio, para saber escuchar a ese amigo, a ese compañero de camino que nos habla al corazón. Y hoy más que nunca, tanto ante el ruido que surge en nuestro mundo, es hacer como un stop, para saber, poder escuchar a Dios. Y poder, como decía nuestro padre San Agustín, contemplar en ese paisaje de nuestra propia vida, de nuestra historia, por ir viendo lo que Dios va haciendo con nosotros, dejándonos transformar por Dios, para descubrir en ese camino, en nuestra vida que es historia de salvación, nuestra verdadera realidad. Nuestra historia que es una historia de salvación, poder conocernos, poder amarnos como somos, y poder de ahí, desde ese conocimiento personal, poder salir al encuentro del otro. Sabiendo que el cultivo también de la interioridad, supone también vivir un camino o un proceso de conversión. Estamos en camino, pero acompañado de la mano de ese amigo. Como Recoleta también tratamos de desnudarnos delante de Dios, y ir dejando que su presencia vaya transformando nuestra vida, la fortalezca, abrirnos cada día a ese misterio de amor. Dejar que Dios siga actuando en cada una de nosotras, y que principalmente Él sea el protagonista de nuestra historia, no nosotras, dejándonos amar por Él y tocar por su gracia. Y desde esta aventura, que sabemos que también este carisma, pues no solamente lo vivimos nosotros, nosotras, sino cada uno de vosotros, entonces vamos a seguir continuando con esta aventura llena de emoción, y este carisma que nos han dejado nuestros fundadores, dejan pasando ahora con nuestra hermana Brenda y Miriam. Muchas gracias Isabel. Y esa acción del Espíritu Santo que se ha derramado y nos lo ha dado como don el carisma, pues se transmite y también se comparte con otros. Y en ese proceso de acompañar, el descubrir la voluntad de Dios, descubrir la semilla del reino que hay en cada uno, pues hacemos todos unos procesos de formación, y vamos a compartir cómo trabajamos esa pastoral vocacional, que es parte de la misión, la pastoral con los jóvenes, con los niños. Entonces, Brenda, desde Granada, te damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de compartir en mi familia, he visto que están nuestras hermanas, a Cristina Recoleta, a los padres, también a algunos laicos en México, y bueno, mis hermanas también, aquí algunas de España, otras de otros países. Muchas gracias, bienvenidos todos. Pues me toca dar eco a una acción misionera que llevamos en la congregación, que tiene que ver con la pastoral juvenil vocacional. Y me encantaría empezar compartiendo algo que es propio, creo que de todos los que estamos aquí, toda vocación hace del encuentro con Jesús. Y antes de hablar de actividades, de acciones, me gustaría evocar justamente esa experiencia porque es lo que a mí, por ejemplo, me da esperanza para aportar en esta misión de la pastoral juvenil vocacional. Decía el Papa Benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano, y a mí me gusta poner un paréntesis, no se comienza a vivir una vocación específica, por ejemplo, por una buena idea o por una buena intención, o porque sea una buena decisión ética, sino porque ha habido un encuentro con alguien que ha sido capaz de redireccionar nuestra vida, dar un nuevo horizonte. Entonces, hablar de pastoral juvenil vocacional es hablar confiadamente de esto, de que Jesús sigue saliendo al encuentro de los seres humanos, de los jóvenes, de los mayores, pero de manera especial de los niños y de los jóvenes. ¿Cómo vivimos la pastoral vocacional las misioneras agustinas? Primero, intentando ofrecer desde nuestra vivencia carismática, lo que ha compartido la hermana Isabel, una pastoral juvenil cada vez más organizada, con un talento misionero, que en primer lugar nos compromete a nosotras, vivir este talento misionero para ofrecerlo a otros jóvenes que están totalmente identificados también con esta dimensión misionera de salir, de no vivir para nosotras, de entregarnos, de reconocer en los más pequeños a Jesús. Entonces, deseamos que esta pastoral juvenil genere espacios de encuentro, no solo de los jóvenes con las mojitas, con las misioneras, sino sobre todo con Jesús, porque Él es el que nos llama. Y mirándonos a nosotros, cómo intentamos vivir este encuentro con Jesús día a día, que se pueda suscitar en ellos también la pregunta vocacional. Y he puesto aquí cuatro ideas corticas. En primer lugar, intentamos animar la acción misionera como familia congregacional. Hasta hace poco, de manera personal, percibía como que la pastoral vocacional se veía como, es una acción dirigida para algunas hermanas que son dirigidas. Poco a poco me voy dando cuenta que, como mis hermanas más adultas en la fe y en el camino vocacional, descubren que es una acción misionera de todas, como familia congregacional. Y poquito a poquito venimos haciendo unas acciones que no lo recuerdan. Cada 23 de mes, oramos por el aumento y fidelidad de vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal, matrimonial, misionera. Y también, intentamos estar en un trabajo en equipo con todas las hermanas alrededor del mundo de manera más continua. Cada dos meses nos reunimos para formarnos, para contar cómo vamos en nuestra actividad. Y a nivel congregacional, dos veces al año intentamos también vivir la formación en la cultura vocacional. Y una característica propia que también me vengo afirma en cuanto a la pastoral juvenil vocacional, tiene que ver desde dónde, desde dónde vivimos esta salida misionera. En primer lugar, cambiando de mentalidad todo lo que podamos hacer en bien de los jóvenes, de los niños, no solamente por necesidad de querer vocaciones, sino sobre todo por la urgencia misionera de que ellos también tengan la posibilidad de encontrarse con Jesús. No porque Jesús no esté saliendo a su encuentro, sino porque nosotras intentamos ofrecer espacios donde se pueda dar este encuentro de joven con Jesús. Y otra acción, viviré con la pastoral vocacional desde la pastoral juvenil, acompañando a los jóvenes hoy más que nunca en esta indiferencia religiosa, incluso en este sin sentido de vida que muchas veces es ya más común no solo en los países aquí en Occidente, sino también en América. Y por último, intentando vivir un acompañamiento a los jóvenes espiritual, pero también de discernimiento vocacional más delicado y más cuidadoso. Hace un año aproximadamente hemos empezado acompañándonos de una manera más organizada, con fichas vocacionales, pues acordes más a la realidad que vivimos ahora. Nos quedan muchas cosas por andar, nos encomendamos a vuestra oración de manera especial. Estamos organizando un proyecto congregacional que tiene que ver con la pastoral juvenil vocacional. Un gran desafío misioneros con el gran desafío de la creatividad, pero sobre todo este carácter misionero de primera luce. Nacimos para anunciar a Jesús entre los pequeños, pues también la pastoral vocacional tiene que ver con esto. Por último, fortalecer nuestra opción misionera como congregación y desde allí posibilitar que los otros jóvenes también se enamoren de Jesús, que ama la misión y que se entrega. Hago eco aquí de un equipo con el que trabajo de manera muy fraterna y también aprendiendo muchísimo. Pertenezco a la Secretaría de Pastoral Juvenil Vocacional de mi congregación y lo conformamos la hermana de Asira que está en México, que es brasilera, y la hermana Magdalena que está en Brasil y en su origen brasilero y mi persona. En definitiva, hablar de pastoral juvenil vocacional en nuestra congregación es, en primer lugar, mirar al joven de manera incondicional y gratuita, no solo para que sea una misionera o sea una ricoleta, sino para que conozca, para que ame y para que sea Jesús en el estado de vida que él tiene preparado para ellos o para ellas. Y en segundo lugar, comprometiéndonos con nuestro carisma misionero, porque esa es justamente el puente de encuentro entre el joven y Jesús. Una vida de entregas a los demás y una vida donde cada vez reconozcamos más a Jesús entre los últimos y en los apostolados donde la iglesia nos necesita. Pues nos encomendamos a vuestra oración para seguir sirviendo a los jóvenes de mejor manera y desde Jesús llevándolos a Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, también a Santa Isabel y a Brenda, bueno, y a Francisca y a Olga. Muy bien, te doy la palabra, Olga, para que vayas anunciando el siguiente capítulo, nuestro cuarto capítulo, a cuál más interesante. Sí, el cuarto capítulo es la formación y nos acompaña la hermana Miriam del Carmen Eira, maestra de novicias, presidenta del secretariado de formación desde Bogotá y pues quedamos muy atentas al compartir que ella tiene preparado para todos nosotros. Un saludo muy cariñoso para el padre Rafael que en nombre de la provincia de San Nicolás está aquí permitiéndonos este espacio. Pues la provincia de San Nicolás muy afín a nosotros, nuestro fundador perteneció a esa provincia. nuestras hermanas de clausura pues unidas también al corazón nuestras madres salieron del convento de clausura y los laicos que hoy nos acompañan que están de fiesta en esta celebración de Santa Magdalena de Nagasaki. Entonces, para nosotros es muy significativo el poder estar aquí hoy y compartirles después de lo que mis hermanas han presentado cómo continúa este carisma, cómo intentamos que esta obra del espíritu pueda continuar. Pues esta obra del espíritu solamente podrá continuar desde la colaboración que nosotros presentes. desde allí pues encaminamos nosotros la formación. Lógicamente es una formación que quiere responder a nuestro carisma que ya ha sido explicado pero que nosotros lo queremos representar también en esta gráfica concéntrica donde el centro el corazón corresponde a lo recoleto y es desde el corazón desde lo profundo desde la experiencia de Dios desde la conversión que nosotros queremos vivir es desde allí. Pero nuestro estilo no es cualquier estilo es un estilo como Agustinas y eso nos indica la forma la manera en fraternidad ya explicado. ¿Y todo esto para qué? Pues para aquello para lo cual fuimos creadas para entregarnos a la misión. Por eso nosotros en nuestros documentos tenemos consagradas para la misión. ¿Qué pretendemos nosotros a lo largo de toda la formación? Pues la asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre. A la hora de la verdad no es solamente conocimiento, no es solamente una teoría sino que sobre todo una experiencia que partiendo del corazón espera que vayamos todas configurándonos y sintiendo igual a la manera al modo que lo hizo Jesús. ¿Qué pretendemos nosotras? En nuestra formación pretendemos atender a la persona pero a la persona en todas sus dimensiones humana, cristiana, religiosa, en el carisma de manera que esto sea articulado, que sea integral, que genere compromiso, que genere responsabilidad, fidelidad, permanencia, autonomía, de manera que cada una de nosotras podamos vivir en una dinámica progresiva esa consegración que la hemos hecho en la iglesia dentro del proceso de revitalización que queremos en la congregación y que podamos vivir el seguimiento radical a Cristo en misión como nos define y a la vez proyectando la fraternidad, la interioridad y lo más bonito de todo sintiéndonos misioneras a lo largo de todos los ciclos de la vida. Para ello nosotros tenemos organizado cinco etapas el aspirantado, el postulantado, el noviciado, el uniorado y la formación permanente. ¿Qué se hace qué se quiere? ¿Qué es lo que ofrecemos y esperamos en el aspirantado? Conocer a la joven. Después de todo un proceso de cercanía que ya Brenda nos indicaba en la pastoral vocacional, pues ya una comunidad local concreta quiere conocer a la joven y a la vez que la joven viviendo la experiencia nos conozca y adquiera la joven una mayor fundamentación teórica y experiencial de su fe y que le permita proseguir su búsqueda vocacional. Los primeros tiempos claves es el acercamiento. Luego una segunda etapa el postulantado donde pretendemos que ya la joven haga un proceso de transición gradual de su anterior régimen de vida al propio del noviciado. Sabemos que para la iglesia el noviciado es el tiempo central el tiempo de la experiencia y por eso esta etapa para nosotros es fundamental que la joven se prepare para asumir las exigencias del mismo las exigencias propias del noviciado asimilando los valores fundamentales para vivir la consagración religiosa y atender las situaciones humanas a trabajar. Bien sabemos que para poder crecer como cristianas como religiosas necesitamos una buena base esa base humana y el postulantado allí es donde hace su énfasis por eso aquí si se requiere ayuda profesional pues se brinda para poder atender toda esta preparación que es y llega el corazón del de la formación el noviciado y que se quiere que la joven comprenda interiorice se ejercite en la práctica de los consejos evangélicos y en las exigencias de la vida religiosa misionera Agustina Recoli para que así al final del noviciado con experiencia y conocimientos pueda hacer un discernimiento donde afirme que ha sido llamada y pueda optar de forma consciente y válida libre por lo tanto pueda optar por la vida consagrada según nuestro carisma y viene la contraparte que la congregación también compruebe la idoneidad de la candidata viene el juniorado el juniorado es una época preciosa es el impulso es el deseo de la joven que profesa y queremos que ella allí se capacite una capacitación teológica civil profesional para que pueda cumplir con responsabilidad su misión en la iglesia para que pueda también junto con su comunidad buscar nuevas respuestas a las nuevas necesidades a través de su consagración definitiva a Dios en la congregación y para integrar en la vida misionera su propia identidad su experiencia de Dios su vivencia de los votos y el compromiso de vida comunitaria es el momento de la integración es el momento de todo lo que se ha vivido irlo haciendo uno no solamente en su conjunto sino en su corazón y la etapa más larga que nosotros tenemos en la formación es la etapa más interesante porque tiene muchos matices y es la formación permanente una vez hechos los votos perpetuos cada una de nosotras que desde siempre hemos sido responsables de nuestra formación aunque nos faciliten medios aquí ya con una mayor conciencia lo que esperamos es revitalizar la propia originalidad y la alegría de vivir buscando superar situaciones difíciles para lograr la realización personal en el seguimiento radical de Cristo y claro como es una etapa tan variada pues también atendiendo de manera especial situaciones humanas no sanadas propios de los diferentes ciclos vitales que van a aparecer bien ya nombraba yo que hay dimensiones que no la persona la tratamos de manera integral y por eso esas dimensiones humanas cristianas religiosas en el carisma a tener el discernimiento que lo tenemos como un eje transversal a lo largo de toda la vida y del diario y también los complementos propios de las necesidades de formación que van surgiendo con el tiempo por ejemplo cuando nuestros primeros documentos se hicieron no se tenía tan en cuenta la tecnología puesto que no era lo propio del momento ahora que es algo que nos acompaña pues también necesitamos formarnos en esta área bien y como hacemos nosotros tenemos que tener un modelo especial si este modelo es un modelo integral que lo podemos asociar a un cuerpo este modelo incluye cuatro elementos especiales dentro del cuerpo la cabeza que nos representa el conocimiento y para nosotros adquirir un conocimiento para llevar a una mentalidad evangélica desde la lógica de la tienda de aventuras bien sabemos que esto es paradójico dentro de la sociedad en la que vivimos pero es lo que nosotros queremos ir adquiriendo ese conocimiento y haciendo lo nuestro un corazón que vaya creando en nosotras convicciones valores por los cuales estamos decididas a dar la vida que nos capacite nuestra formación para tener actitudes para ser hermanas con los otros unas actitudes para la comunión que a la hora de la verdad ese es el proyecto del padre y unos pies ágiles para que nos lleven a donde el mundo necesita la evangelización unos pies que están representando las acciones para evangelizar a grosso modo porque más podríamos decir sobre nuestra formación pero aquí esta es la forma como nosotros hemos pensado que podemos colaborarle al Espíritu Santo que a la hora de la verdad él es el formador el que va forjando en el corazón esa imagen del padre muchas gracias ¿cuántas son las misioneras? bueno aquí peregrinando 172 y en el cielo un montón así y algo harán las del cielo también son más fuertes que las de aquí abajo ¿cuántas novicias hay? en este momento hay cuatro novicias y en formación ¿cuántas tienen casas de formación en varios países ¿verdad? tenemos nosotros organizada la formación en casas de formación concreta está la formación el postulantado está en México allí hay una postulante en este momento el noviciado en Bogotá cuatro novicias las junioras de primer año y de primero y segundo año de la casa juniorado está en Madrid y en este momento allí hay una un junior y hay otra junior aquí en Colombia esperando obtener la visa para poder llegar hasta allá y además de eso hay seis junioras más y Brenda ¿dónde está el mayor vivero vocacional actualmente de las misioneras? ¿en qué lugares? ¿países? ¿dónde hay más vocaciones? ¿en España? en España está en Germen están ocultas en Germen sí bueno nuestra congregación tiene como dos lugares que en estos últimos diez años ha fomentado acompañamientos vocacionales y acompañamientos de discernimiento de manera especial Brasil y Guatemala históricamente son los dos países que Dios nos ha permitido digo yo pero en realidad han sido otras hermanas que han estado acompañando podríamos decir que son dos dos focos de manera especial en Guatemala muy agradecidas y en comunión con con vosotros nuestros hermanos Agustino Recoletos que que también acompaña y y las hermanas han han visitado en sus sus apostolados y luego bueno en diferentes países pero prácticamente de manera histórica podría atreverme a decir que estos últimos diez años en Guatemala y Brasil y en tercer lugar podríamos ir ahí en México ahora desafíos en todos los países y posibilidades en todos también si en algún momento tienes que apoyar a quien se encargue de la promoción vocacional en China ¿cómo lo haces para entenderte con la responsabilidad? hasta ahora no he tenido la oportunidad pues estoy perdiendo sí no 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 gracias lo anotaré en mis tareas muy bien pregunta Silvia respecto a la formación Miriam dice decía la hermana que la formación permanente va de acuerdo a las etapas de la vida su formación es por grupos de edad pregunta ella ajá Silvia gracias por tu pregunta y tu interés mira nosotros hemos tenido encuentros específicamente para rangos de edad de las hermanas y las hermanas mayores están en un secretariado que es el secretariado propio de hermanas mayores donde también reciben una formación adecuada a su edad ya tenemos pendiente para el próximo mes faltan algunos datos para concretar un encuentro para las hermanas profesas que ya lleven entre 15 y 50 años de profesión entonces sí a larga distancia porque ahora es a través de estos medios que podemos hacerlo no podemos pensar en un encuentro presencial aunque para las hermanas jóvenes sí lo hemos tenido ya en alguna ocasión en Montiagudo incluso pero sí lo hemos hecho de esa forma muchas gracias hermana con gusto muy bien gracias quedan unos minutos y yo les voy a aprovechar porque nos han ido ustedes relatando aspectos de la congregación pero quisiera que de alguna forma como ejemplo de lo que para cada una de las misioneras Agustina Recoleta significa que me hablasen un poco desde su realidad personal y un poco en plan testimonial y yo me voy a servir de lo que estoy viendo en este momento y por eso le pregunto a Olga aunque la mayor parte de los que estamos viendo la imagen lo sabemos me gustaría que me dijera de quienes son las cuatro fotografías que hay en el fondo y que significan para ustedes para Olga y Francisca esos cuatro personajes creo que bueno los cuatro personajes pues son cuatro misioneros fundamentales monseñor Francisco Javier Ochoa que nos inspira con su fortaleza su audacia su creatividad no logramos decir todo lo que queríamos de él porque verdaderamente es un personaje apasionante por la misión en China y en distintos lugares donde estuvo y creo que ahora la provincia al hacer recuento de esos 400 años él con el grupo de hermanos que le correspondió a animar y vivir la misión en China pues de verdad marcó esa experiencia misionera a nosotras en particular marcó nuestra identidad carismática nos acompañó en la organización y estructuración de nuestra congregación de una manera sabia y se adelantó a los tiempos era un comunicador extraordinario la revista de todos misioneros que hablamos en los conventos de clausura se llegaba a leer para él era básico compartir la misión cuando él fue a invitar a las hermanas a la clausura era adelantado de la tecnología llevaba en ese momento la proyección de su época y animó entonces para nosotros monseñor pues es inspirador por toda nuestra vida y tenemos a las tres hermanas que salieron de clausura y son las cofundadoras pues como aquí está Francisca que también es una alegría poderla tener con nosotros pues ella va la madre esperanza la madre esperanza como nació lo mismo un pueblo como Monseñor Ochoa Francis Javier Ochoa en Nueva Niaguna Navarra y salió de la convento en Madrid en la en la en la en la en la nación en la en la muy bien voy a hacer que sea la pregunta un poco más personal ¿a quién de los cuatro hablan ustedes más? porque con ellos hablarán todavía ¿no? con la madre Ángeles con la madre Esperanza con Monseñor Ochoa con madre Carmela ¿con quién hablan ustedes más? con los cuatro a cada uno le hemos dado en el año un día especial a Monseñor él es el patrono le hemos dado este distintivo el día misionero de nuestra congregación el 31 de octubre y de manera especial porque hay un acontecimiento en su consagración episcopal el día de la misión y de la interioridad el 12 de diciembre madre Ángeles porque se destacó también un poco en ese espíritu el día de la fraternidad madre Carmela el 12 de agosto entonces ese día también es fiesta especial para nosotros y el 23 de mayo el día vocacional madre Esperanza entonces los cuatro los tenemos durante el año con mucho trabajo y ahondamos en su espiritualidad y bueno de manera especial madre Esperanza en su proceso de canonización y la hermana Cleusa que también una hermana de un compromiso fuerte de entregar la vida en Brasil también es una hermana que nos inspira nos motiva a través de ella el Señor nos sigue invitando al compromiso por el reino y ella celebramos su fiesta el 28 de abril y la hermana la hermana la hermana dice